Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Les saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos brinda los titulares de este viernes 23 de septiembre del 2022. Fiscalía presenta acusación contra religiosos y laicos de la diócesis de Matagalpa sin precisar el delito. Rosario Murillo justifica el bloqueo al canal CNN en español calificándolo de injerencista. Alto funcionario de Estados Unidos revela que vienen sanciones contra el régimen de Ortega. La Fiscalía acusó ante un juez a los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, encarcelados arbitrariamente desde el 19 de agosto en las celdas del complejo policial conocido como el Nuevo Chipote. El régimen inició el proceso sin precisar los presuntos delitos que estarían aplicándoles. La acusación solo señala que el estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense es la víctima. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Reinaldo Tijerino Chávez, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista, José Luis Díaz Cruz y Zadiel Antonio Eugarrios Cano, primer y segundo vicario de la Catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y Raúl Antonio Vega González. También los seminaristas Darvin Steylin Leiva Mendoza y Melkin Antonio Centeno Sequeira y el camarógrafo Sergio José Cárdenas Flores. Este grupo de religiosos y laicos fueron asediados por la policía durante 15 días en la curia episcopal de Matagalpa junto a Monseñor Rolando Álvarez y posteriormente sustraídos del lugar de forma arbitraria para ser encarcelados en Managua. El régimen aún no presenta cargos contra el obispo, quien se encuentra confinado en su vivienda familiar. La posera gubernamental Rosario Murillo acusó al canal estadounidense CNN en español de injerencista dos días después que la dictadura ordenara retirarlo de inmediato de las grillas de canales autorizados. Murillo mencionó unos cuantos artículos de la Constitución Política de Nicaragua y las leyes del país para justificar la medida arbitraria. Según la vicemandataria CNN violó la carta magna que establece que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables, así como la ley de seguridad soberana que hace referencia a la injerencia extranjera. Justifica la decisión del ente regulador Telcor de suspender las transmisiones en Nicaragua de ese canal injerencista. Queríamos referirnos al tema y dejar claro que la soberanía nacional no se discute. El presidente de Chile, Gabriel Boric, señaló que no se puede actuar con doble moral ante las violaciones de derechos humanos cometidas tanto en países gobernados por políticos de tendencia de derecha como por políticos de izquierda. Durante su participación en el programa Líderes Mundiales de la Universidad de Colombia, Boric manifestó que le molesta cuando alguien de izquierda condena las violaciones en Yemen o El Salvador, pero no habla de Venezuela o Nicaragua, porque dicen que no se debe hablar mal de los amigos. Sostuvo que para construir un futuro los partidos de izquierda deben tener un solo estándar moral, especialmente es muy sensible para Latinoamérica y el mundo en derechos humanos. En Nicaragua existe un descontento generalizado sobre el desempeño de las alcaldías, confirmó un estudio del observatorio Urnas Abiertas. El informe de desarrollo local realizado por la red detalla que el mal servicio en la recolección de basura al obrado público, ornamento, reparación y mantenimiento de caminos y la administración de mercados y cementerios son los principales motivos de la insatisfacción ciudadana. El observatorio también reveló que la población tiene interés en fiscalizar y participar en la gestión de los servicios municipales, pero se ve obstaculizado por la ausencia de información pública y las restricciones a la participación ciudadana local. Además, las alcaldías se han enfocado en la recaudación y han desatendido las necesidades de los habitantes. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, reveló que el gobierno norteamericano impondrá más sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que estas acciones podrían ser muy pronto. En declaraciones a la voz de América, Nichols manifestó que el régimen de Ortega es antidemocrático y no respeta los derechos humanos y lo que espera el gobierno de Joe Biden es un cambio de política y la liberación de los presos políticos. Escuchemos al alto funcionario. Deja esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense y regresen a la comunidad internacional y dejen vivir con sus derechos fundamentales a su gente. ¿Espera haber más sanciones contra Nicaragua? Sí. ¿Muy pronto? Puede ser. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino. Porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Movimiento autónomo de mujeres. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La familia del niño nicaragüense de tres años que falleció al intentar cruzar el río Bravo junto a su mamá, su tío y hermano de dos meses, se encuentra solicitando ayuda para repatriar el cuerpo del menor. La tragedia ocurrió el 22 de agosto y los parientes no han logrado recaudar entre 8.000 y 10.000 dólares que necesitan para enviar los restos del menor a su tierra natal. Conversamos con Noel Antonio Oviedo, padre de los niños, quien se encuentra en Estados Unidos junto a su esposa Maybelline Carolina Velázquez. La joven pareja originaria de Managua es parte de los miles de nicaragüenses que han salido del país con la esperanza de encontrar mejores oportunidades en Estados Unidos. Organizaciones alertan que la migración irregular de nicaragüenses ha alcanzado cifras sin precedentes. Entre enero y agosto, la patrulla fronteriza reportó la detención de más de 100.000 nicaragüenses. A su vez, México registró más de 6.000 solicitudes de protección internacional de migrantes provenientes de Nicaragua en el mismo periodo. Escuchemos el testimonio de Noel Antonio Oviedo. ¿Qué es lo que a usted le llamó la atención de ir a Estados Unidos? ¿Y cómo es que nace esta idea también de que su familia vaya a ese país? Estoy cumpliendo 6 meses de estar aquí. Tener nuevas oportunidades, una mejor vida, porque allá no usted sabe cómo es la situación, allá aún. Y ese era el objetivo, tener aquí a mi familia, para estar juntos, para que no siguiéramos pasando más necesidades. Lamentablemente, no se dio. Yo soy técnico en aire acondicionado. Me imagino que aquí, en el país, era difícil encontrar trabajo en esa área. ¿Qué fue lo que usted lo obligó a irse hacia allá? Y es porque la empresa empezó a irse a pique, porque es una empresa privada y se le bajaron los trabajos y ya por último yo solo me estaba manteniendo con unos trabajitos que me salían a mí, pero igual se me cayeron. Y usted sabe, no iba a morir de hambre a mis hijos, ¿no? Y tendría que buscar qué hacer. Y se me dio la oportunidad, pues me vine y recogimos algo ahí, e intenté traerme a mi hijo y a mi mujer. Primero se fue usted, igual usted cruzó el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Sí. ¿Qué tipo de dificultades son las que usted, en su experiencia, observó antes de que su familia también hiciera la travesía de llegar? Una experiencia fea, pues, porque es muy duro, pues, pero yo sé, pero mis hijos no venían pasando lo que pasé yo. Y, pues, ya ayer en lo último, pues, pasó lo que iba a pasar. Pero ellos no pasaron lo que pasé yo en todo el camino. Por ejemplo, ¿usted qué pasó? Después, pues, hambre, este, miedo, porque es muy, muy duro, porque yo venía con mi mamá y mi hermana, venía cuidándola. Y, este, como no, eran narcotraficantes, pues, narcotraficantes que vienen cruzando a la gente ahí, gente mafiosa que viene, este, drogándose ahí en el camino y tocando a las mujeres. Y, hambre, sueño, porque uno duerme en el suelo, con un montón de gente. Es muy duro todo eso, ¿no? Pero usted sabe, uno, uno logra hacer todo eso por la necesidad también, que tiene que estar pasando uno en su hogar. Usted llegó, me comentaba, hace seis meses. Una vez que usted llegó, ¿ha podido tener oportunidad de salir adelante allá en Estados Unidos? Pues, gracias a Dios, este, me he encontrado con gente que me ha ayudado, con cristianos, pastores. Gracias a Dios, pues, todos con los que he trabajado han sido pastores. Y, me han ayudado. Y, con eso, este, logré recoger algo, pues, y, traerme a mi familia, pero, ¿sabes lo que pasó? Su idea siempre fue reunirse con su familia, su esposa y sus dos hijos. Sí. Son dos hijos, lo que ustedes procrearon. Ahora, coméntenos, pues, este episodio, ya, una vez que ustedes deciden que es tiempo de cruzar, pues, también su esposa, sus hijos y el hermano de su esposa. Ustedes, me imagino, que ya tenían, pues, conocimientos, contactos con personas que podrían hacerle este recorrido. El viaje de ellos fue muy diferente al de nosotros. Ellos no venían por lo que nosotros pasamos. Lo único que fue muy difícil fue, pues, lo que pasó de último. ¿Cuánto, por ejemplo, tuvieron que reunir ustedes para que la familia pudiese llegar su esposa y sus hijos a Estados Unidos? Casi cuatro mil dólares. Cinco mil. Sí. Como eran pequeños, no pagaban. Como un agente adulto, pues. Me imagino que esto, don Noel, significa también deudas para la familia. ¿O usted logró, pues, también, con el trabajo allá en Estados Unidos, recaudar la cantidad? Sí, este, nosotros, este, empeñamos la escritura de la casa de mi mamá, pero nosotros íbamos a la casa de mi mamá para que se lograra todo esto. Que su mamá está en Estados Unidos, ya. Sí. ¿Cuánto tiempo le llevó de Managua hasta llegar al punto del río Bravo? ¿Cuántos días a su familia, a su esposa y a sus niños? Como un mes. Bueno, una vez que ya llegaron, pues, a este lugar del río Bravo, había quedado, esta persona, al que le conocemos como Coyote, había quedado en que iban a cruzar en lanchas. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Pues, sí, intentaron cruzar en lancha, ¿o cómo fue la situación? Cruzaron, le mintieron, pues. Dieron una cosa y después salieron con otra. O sea, ¿ustedes ya habían pagado para que la persona garantizara una lancha para toda su familia? Sí, porque, no, eran varias familias las que venían en camino. ¿Y a todas les habían prometido una lancha? Sí. Después les salieron con otra cosa. ¿Qué fue lo que les dijeron en el momento? Que ya iban a cruzar, pues, así, en lancha. Y después, llegando al lugar, salieron con otras cosas y también les querían robar más cosas. Al niño pequeño se lo querían quitar. ¿Y quién quería quitarle al niño, al bebé? La gente que estaba ahí. ¿Que eran los mismos que estaban cruzándolos? ¿Los mismos Coyotes o eran otras personas? Eran como otras personas. ¿Qué era lo que le decían a su esposa? Que uno le decía, este, quítale al niño, quítale al niño, dicen que le decían. Pero era el niño pequeño. ¿El de dos meses? Sí. ¿Y qué fue lo que pensó en ese momento su esposa? ¿Que querían robárselo? Pues, el hermano de ella lo agarró y decidieron cruzar así antes de que hubiera pasado otra. Lo que no querían, pues, eran que quité, que se lo quitaran. Y, pues, ya pasó. Entonces, todos cruzaron caminando, entonces. Sí. ¿Su cuñado, el hermano de su esposa, era quien llevaba, en ese momento, al niño de tres años? Sí. Sí, así es. Fue en ese momento que, debido a las fuertes, pues, correntadas del río, fue que su hermano, pues, el hermano de su esposa, tuvo que soltar al niño. Sí, fue que soltar al niño. ¿Dónde se encuentran en este momento los niños? ¿Dónde las autoridades, pues, estadounidenses decidieron, pues, mantenerlos por ahora? El niño que tenemos, cada cumple tres meses, lo tenemos aquí en el Hospital University, que es en San Antonio. ¿Cómo se encuentra el bebé? ¿Cómo continúa? Él está, ahí va poco a poco, porque está en un cuidado intensivo. ¿Qué es lo que le dicen los médicos? ¿Qué presenta el niño? No, está muy difícil, pero está con neumonía, él, por el agua que, un chavo que tragó. ¿Y el cuerpecito del otro niño, dónde está en este momento? Está en un médico forense, que es de Laredo. Ahora, ¿qué es lo que necesitan ustedes? ¿Cuánto se les está pidiendo para poder, pues, repatriar el cuerpo del niño de tres años? Casi son, este, ocho mil, ya con, ya pagando todo. Su caja, ya, este, hasta la casa, llevarlo hasta la casa donde vivimos nosotros. ¿Ustedes han tenido allá algún tipo de apoyo, algún tipo de colaboración o no? Pues, la verdad que solo era el hospital por estar aquí, porque ahí, aquí, nadie nos ha ayudado. O sea, tal vez solo mi familia, pues, que ha estado, que viven aquí. Hemos estado recolectando algo ahí, poco a poco. Bueno, ya tiene un mes, ¿verdad?, de estar allí. ¿Eso ha implicado para ustedes gasto diario? Me decía, por ejemplo, que el hospital, pues, les ha apoyado. No, yo le digo a ustedes, en el hospital les deben quedarnos aquí, porque nosotros estamos con el niño en la habitación. Ya las cosas de nosotros, ya es costo de nosotros, comida y otras cosas, pues. Entonces, queremos escucharlo, don Noel, esta solicitud nuevamente que hace a la población nicaragüense. ¿Cómo la población puede ayudarles a ustedes para poder repatriar, pues, el cuerpo del niño? Sí, lo que necesito son el dinero, pues, para que el niño vaya allá a descansar, ya. Ya con mucho tiempo aquí, pues, se nos va a ser muy difícil, le va a mandarlo. Él ya está, ya está listo, solo para llegar, para ponerle a la funeraria, para así lograrlo sacar y mandarle, ya. Pero como no tenemos todavía el dinero, eso no lo hemos hecho. ¿Ustedes han abierto alguna cuenta bancaria? ¿Cómo puede la población ayudarles? ¿Tiene que llamar algún número telefónico? En la publicación pusimos dos cuentas. La de Nicaragua, es del PAP, dicen. Yo no tengo cuenta, pues, pero las cuentas son de un familiar mío, que ahí se está recogiendo el dinero. La cuenta de Nicaragua, este número de cuentas es 36, 28, 51, 21, 4, en dólar. Es Marcelo Torres Oviedo. ¿Torres con S o con Z? Con Z. Sí, él es primo mío. También este, si hay gente, pues, que no puede, este, mandarlo así, por cuenta, te pueden dirigirse a mi hogar, pues, que ahí está mi papá. ¿Dónde habita su papá y cómo se llama? Mi papá se llama Noel Oviedo, igual. Sí, él lo habita en el barrio 30 de mayo, donde fue el tanque rojo, 5 cuadras arriba. Ok. ¿Usted daría algún consejo a todas estas personas que debido a la situación que todos sabemos que estamos atravesando en Nicaragua, debido a esta situación dura, difícil económicamente, que intentan, pues, llegar a Estados Unidos o a otro país, pues, para tener mayores oportunidades y encontrar trabajo? ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a estas personas? Eso dependiera de la situación que está pasando uno. Yo le consideraría que la vida es un riesgo. O sea, y nadie sabe, pues, lo que la espera a uno. Sí, que no se rieguen con los niños, porque es muy peligroso, pues. Se exponen mucho a los niños. Yo lo hacía, pues, por reunirme con ellos, ya que ellos me hacían falta. El niño pequeño no lo conocía. Ya él nació, ya no lo miré, pues. Yo hasta lo conocía en sí en esta situación. ¿Cómo se encuentra su esposa? Igual, destrozada, pues. Se pasó, pero de salud está bien. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Daniel Ortega sigue regalando la nacionalidad nicaragüense a la familia del expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país. En esta ocasión se la concedió a tres nietos del exmandatario, a través del Ministerio de Gobernación. Los beneficiados son Celeste Alessandra y los gemelos Salvador Leonardo y William Manuel, todos de apellido Vaquero Sánchez, hijos de Dolores Ivette Sánchez Villalta y William Vaquero León. Los menores recibieron la nacionalidad nicaragüense por extensión, luego que el régimen de Ortega nacionalizará a sus padres en el mes de abril. Salvador Sánchez Serén se refugió en Nicaragua para no ser extraditado y responder por un caso de corrupción. A pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por la ley, el régimen Ortega Murillo lo nacionalizó junto a su familia. Aquí termina el episodio de este viernes. Para más noticias puede visitarnos en nuestra página web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!